Este es un informe especial. Este es un informe especial. Tenemos al ministro de educación, Arnaldo Bueso. ¿Cuándo le van a pagar a los maestros, ministro? Un gusto saludarle. ¿Cuándo le van a pagar? Estamos trabajando en ello y que pronto estaremos anunciando cuándo esto será efectivo. Así que por favor estén muy pendientes de las comunicaciones oficiales de la Secretaría en donde les estaremos comunicando el día que estaremos realizando este pago. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya ustedes escucharon al ministro o al secretario en los despachos de educación. Los maestros quieren su pago, pero ya están buscando solución y pronto les van a pagar, dice el ministro. Queremos que sea rápido, ministro, que se envíen esos documentos a la Secretaría de Finanzas para que se hagan los desembolsos rápido, para que le paguemos a los maestros.